Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver los ideales. Para que os hagáis una pequeña idea de los ideales, voy a ir a... ya saco. Un ideal es como una especie de subconjunto de los números enteros que cumple unas ciertas propiedades, por decirlo de alguna manera. Bueno, voy a seguir y a lo mejor poco a poco pues lo vamos viendo un poco más claro. Y subconjunto de los enteros es un ideal si cumple estas dos cositas. Si a y b pertenecen al ideal, entonces a más b también pertenecen al ideal. Es una propiedad un tanto extraña pero es así. Es decir, si yo tengo 2 y 5, ¿vale? Si yo tengo 2 y 5 que pertenecen al ideal, entonces 10 también tiene que pertenecer al ideal. Es básicamente esto. La siguiente propiedad es que si a pertenece al ideal y b pertenece a los enteros, entonces a por b también pertenece al ideal. Esto es muy simple. Si yo tengo un número que pertenece al ideal, 2 pertenece al ideal y luego yo tengo un entero cualquiera, ya puede ser menos 10, pertenece a los números enteros, esto está claro, entonces menos 20 también tiene que pertenecer al ideal. Estas dos cositas se tienen que cumplir. Un ejemplo, si a es un número entero, pertenece a los números enteros, entonces el ideal, uy, perdón, se me ha escapado, esto, bueno, esto quiere decir ideal, ¿vale? El ideal a es igual a n perteneciente a los enteros tal que a es divisor de n, ¿vale? Esto es un ideal, esto es la definición de ideal, por decirlo de alguna manera. Evidentemente tiene que cumplir las otras dos propiedades que ya hemos nombrado anteriormente. Es decir, un ideal tiene que cumplir esta propiedad de aquí, tan bonita de aquí, y también tiene que cumplir esta otra propiedad de aquí, tan bonita, ¿vale? Seguimos con el ejemplo, y es que esto de aquí, o sea, a es un ideal de z, evidentemente está generado por a, es decir, tenemos su generador, su generador es nuestro a, de nuestro a va a partir todo lo demás, es decir, todo lo que nosotros saquemos del ideal, todo el subconjunto de z va a partir de un numerito, que por ejemplo, que ese numerito se sume a otro, también va a pertenecer al ideal, que ese numerito se multiplique a otro, también va a pertenecer al ideal, todo tiene que partir de un generador, es decir, a, y unos ejemplos pueden ser, por ejemplo, el ideal 0 va a ser igual a 0 solamente, ya que nosotros, si tenemos 0 que pertenece al ideal, la suma que pertenezca al ideal, la suma de ceros tiene que ser 0 más 0 para que pertenezca al ideal, y evidentemente si 0 pertenece al ideal, el número que nosotros le vayamos a multiplicar, 0 por algo va a ser 0, también va a pertenecer al ideal, así que nuestro ideal con generador 0 va a ser 0. Si nosotros tenemos un generador 1, el ideal de 1, van a ser todos los números enteros, eso está claro, si nosotros vamos sumando 1, 1 más 1, 1 más 2, 1 más 3, 1 más 4, 1 más 5, 1 menos 1 menos 25, lo que sea, van a estar todos, al igual que si nosotros cogemos y tenemos 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por menos 2, 1 por 0, exactamente, van a estar todos los números enteros. Si nosotros tenemos el generador 2, el ideal de 2, el ideal de 2 van a ser todos los números pares, positivos y negativos, es decir, por ejemplo, menos 6, menos 4, menos 2, el 0 también, el 2, el 4, el 6, el 8, bla, 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 todos los números pares, positivos y negativos. Bueno, esto es un ideal, chicos, espero que lo hayáis entendido, si tenéis alguna duda, ya sabéis, comentarios para abajo, o sea, abajo en los comentarios y todo eso, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.